Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz. Que te partan pastel, mil abrazos te den, que te prendan velitas y te llenen de amor. Que los cumplas feliz, que los vuelva a cumplir, que los siga cumpliendo hasta el año 10.000. ¡Viva los cumpleaños! ¡Que vivas! Los hermanos Carrión estamos saludando con mucho cariño allá en la Amazonía Ecuatoriana para una linda amiga Naelia y su querida hija en especial, que ella está cumpliendo años. Así que los hermanos Carrión nos hacemos presentes en este su cumpleaños Franklin, allá en la Amazonía Ecuatoriana, en el Coca. Claro que sí, es día de cumpleaños y felicidades para todos nuestros seguidores. Seguimos con los saludos para nuestros cumpleaños, para Bleider, Yagel, Yaguana en el Perú. Saludos cariñosos y ¡que vive el cumpleaños! ¡Que viva! También saludos para Jaime Vásquez, él se encuentra en Cajamarca, Perú. Saludos cariñosos para Cajamarca, Perú. Así es. Igualmente para Cabrera Elvis, desde la República del Perú, nuestros hermanos compatriotas, también nuestros hermanos, perdón, que están linderando con nuestra tierra Ecuador. Así es. Saludos cariñosos para Medardo Mogrovejo. Saludos para sus hermanos en New York y en Ecuador para sus padres. Ellos se encuentran en Cuenca. Saludos cariñosos para todos ellos y los cumpleañeros en especial. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz. Que te partan pastel, mil abrazos te den. Que te prendan velitas y te llenen de amor. Que los cumpla feliz, que los vuelva a cumplir. Que los siga cumpliendo hasta el año diez mil. Que viva los cumpleañeros. Que viva. Un fuerte abrazo a toda mi gente linda. Gracias por seguir el canal de los hermanos Carreón. Nos veremos en la próxima. Chao, chao. Que viva el santo, que viva. Que viva y vuelva a vivir. Que se ha cumplido los cuantos años. Que viva doscientos mil. Chao, chao. Adiós.